Hola que tal amigos yo soy Katherine Martínez y aquí te cuento las mejores noticias del entretenimiento y la farándula esto es en la onda y recientemente la fifa confirmó que osuna estará participando en la ceremonia de clausura de la copa mundial fifa 2022 este próximo domingo 18 de diciembre en el estadio luisail de catar actualmente osuna está en el número uno en la lista de los latin airplay de billboard qué tal por otro lado el equipo de cusica fe se está afinando los últimos detalles de lo que será su segunda edición a realizarse el sábado 17 y domingo 18 de diciembre del 2022 la universidad simón bolívar se prepara para hacer el recinto en el que veremos artistas de talla internacional aclamados por miles de personas en el mundo qué tal por otro lado sigue siendo éxito el álbum de anuel las leyendas nunca mueren 2 siendo ésta su sexta producción discográfica es también la más íntima y más honesta el mismo anuel asegura que este será el álbum de su carrera artística ya que estará disponible en todas las plataformas digitales y en la onda del cine el nuevo tráiler oficial de world muestra la interpretación de brendan fraser nominado al globo de oro la película está recibiendo importantes críticas y nominaciones trata de un profesor universitario obeso cuya vida está en declive tras la muerte de su pareja masculina por lo que había dejado a su mujer y a su hijo y tú la verás por otro lado lo que comenzó como rumores de un posible reencuentro musical terminó convirtiéndose en una noticia casi casi confirmada pues rvd ya tendría una fecha para su regreso a los escenarios este 2023 uno de los fenómenos musicales que marcó a latinoamérica estaría por regresar en muy poco tiempo según afirmaron las redes sociales que tal y bueno amigos hasta finalizamos las noticias por el día de hoy no te olvides vernos todos los lunes y viernes por venezuela news y recuerda que si no estás en la onda no estás en nada nos vemos no no